Ludoña, levantá, dale, calentá que entras, dale, calentá, dale Ya termina, jefe Ludoña, vamos, dale, calentá La picardía, estoy bañado, todo Ludoña, levantaste que te necesito, Ludoña, necesito un 4, Ludoña, necesito la lateral derecha Él es arquero, pero ojo, que de 4 no sabe nada, pero ahí llega A ver, si entra, cobra... Ludoña, Ludoña, dale, calentá, dale, calentá, por lo menos calentá Concha de la lora Ludoña, dale, calentá, dale, calentá, Ludoña Calentá, le vamos ¿Qué es ese león?